En las últimas horas, un trabajo articulado entre la policía y la fiscalía dio como resultado la captura de un hombre que supuestamente vandalizó un almacén del centro de la capital del Cesar en el marco del paro nacional. El hombre capturado, quien también conducía la motocicleta, fue identificado como Jonathan José Cantillo Laguna. Funcionarios de la seccional de investigación criminal Cesar, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de un sujeto con orden judicial. Luego de presentarse un hurto en un establecimiento comercial días anteriores, mediante recolección de información y elementos materiales probatorios, se logra la captura del señor Jonathan José Cantillo Laguna, de 27 años de edad, el cual es requerido por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con funciones de control de garantías, mediante orden de captura por el delito de hurto calificado agravado. Dentro del procedimiento, se logra recuperar la mercancía hurtada. Esta captura y elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 22 Local Patrimonio Económico de Valledupar por los delitos de hurto calificado agravado. Posteriormente, en audiencia de imputación de cargos, les fue ordenada la medida de aseguramiento en centro carcelario. Los muchachos se comportaron muy bien, pasaron muy tranquilos por acá y lamentamos los actos vandálicos de estos muchachos que se devolvieron, la verdad, la mayoría menores de edad, que vinieron a saquear. Únicamente, como quien dice, aprovecharon la situación y nos partieron los vidrios, como ven, de allá, de allá, de allá, y se metieron a saquear. Los estudiantes que estaban en la marcha, al ver esto, se interfirieron y ayudaron a calmar las cosas, que la cosa no fuera peor, mejor dicho.